El segundo partido de Bianchi y de Máximo, acá, llegaron en el 2015 para ver a Ferro en primera división. Hola muchachos, mi nombre es Santiago Frachi, jugó en la séptima, ven a hacer a Ferro y Ferro. Estoy muy contento con el momento que tenemos y toda la gente a ustedes les quiere pedir que hagan todos los posibles para ascender a una pertenencia que ustedes pueden. Espero que los inferiores están con ustedes, que nos apoyamos y estamos muy contentos con los posibles que llegan, que está haciendo muy bien y queremos lo mejor para ustedes. ¡Pasión , pasión , pasión , pasión ... ¡Pasión de mi vida! Una pasión incontrolable Pasión, sentimiento, ferro me genera eso El fútbol es un deporte, el ferro me genera sensaciones, emociones